Bueno, gracias una vez más por estar aquí en esta mañana ¿Cómo se sienten? ¿Bendecidos? Estamos en nuestra nueva serie se llama Bienvenido a Casa Voltea a alguien que tienes a la par y le bienvenido a casa en esta mañana, amén En la semana pasada hablamos sobre donde están dos o tres reunidos Ahí está Dios, la importancia de reunirnos, la importancia de venir a una iglesia Y congregarte para animarte, para que la gente te anime, te aliente Y hoy quiero seguir con la misma serie Bienvenido a Casa Yo quiero hablar de un tema un poco difícil y es este tema ¿Por qué Dios a veces no responde a nuestra oración? ¿Están conmigo en este día? ¿Por qué Dios a veces no responde a nuestra oración? Es una de las preguntas que se me hacen bastante como pastor y como iglesia A lo mejor tú tienes esta pregunta ¿Por qué Dios no responde a veces a mis oraciones? Hoy yo quiero compartirte la realidad ¿Qué nos dice la Palabra de Dios? Amén, entonces amárrate, ponte el cinturón, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar Padre te amamos, gracias por un día más que tú nos permites estar en tu casa Padre te pedimos que ahora tú ministres, tú hables a nuestros corazones Deseamos hoy escuchar tu dulce voz Padre te pedimos que seas tú el que hoy abra nuestras vidas Padre hoy que la semilla caiga en buena tierra, en nuestros corazones Usa mi voz, mi mente, mi corazón para poder compartir tu verdad Te pedimos Señor que no nos vayamos de este lugar de la misma manera Sino que tú hagas algo poderoso en nuestras vidas Te lo pedimos hoy en el poderoso nombre de Jesús Si tú lo crees di conmigo amén y amén Quiero tomar un segundo una vez más y dar la bienvenida a todas las personas Que nos están viendo en línea Estamos recibiendo todos sus mensajes de toda parte del mundo De todo México también, todos los Estados Unidos y también hasta en Europa Gracias por acompañarnos en este día Nos sentimos muy honrados Yo en lo personal me siento muy honrado, muy privilegiado Que tú hoy abres tu computadora, tu televisión, tu tableta, tu móvil Para sintonizarnos y vernos en esta mañana Gracias por tomar el tiempo iglesia Les podemos dar un fuerte aplauso a todas las personas que nos ven hoy en este día Gracias por acompañarnos, bienvenidos a casa Listo Juan capítulo 14, abre tu biblia conmigo Juan capítulo 14, versículo 13 y 14 La palabra de Dios nos explica algo en esta mañana Yo quiero compartirlo contigo La semana pasada compartí este versículo Donde están dos o tres reunidos en mi nombre Ahí está el Señor Entendemos la importancia de estar reunidos Ahora cuando estamos reunidos hay algo que la Biblia nos enseña Y se encuentra esto en Juan capítulo 14, versículo 13 y 14 Dice así Yo haré todo lo que ustedes me pidan Yo haré todo lo que ustedes me pidan De ese modo haré lo que la gente vea a través de mí El poder que Dios tiene al Padre Versículo 14 Yo haré todo lo que ustedes me pidan Yo haré todo lo que ustedes me pidan Lo que Dios quiere para nuestras vidas es bendecirnos Amén Lo que Dios quiere es contestar nuestras súplicas Contestar nuestras oraciones Él lo dice claramente en la palabra Yo haré todo lo que tú me pidas Ahora al entender que Dios está en control de la decisión Podemos entender que Dios tiene el poder La última palabra El último pensamiento o la mayor razón Para las cosas que vienen en nuestras vidas Y cuando Juan está escribiendo esto Está diciendo Dios hará todo lo que queramos Porque Él es un Dios justo Diga conmigo Él es un Dios justo Ahora con tanta frecuencia Estamos inclinados a pensar Que la única respuesta que Dios puede darnos A nuestras oraciones es sí Dios siempre va a decir que sí Pero debemos recordar que no es una respuesta también No solamente es sí una respuesta Sino también el no es una respuesta también No es ciertamente una respuesta de amor Por nuestro Padre Celestial Cuando le pedimos cosas que no son realmente Para nuestro bien o para su gloria Aquí va la frase en esta mañana para tu vida Aquí está un punto de reflexión ¿Listos? Aquí le va su punto de reflexión Dios no siempre nos da lo que queremos Él nos da lo que necesitamos Dios no siempre nos da lo que queremos Él nos da lo que necesitamos Escribe eso ahí en tu cuaderno En tu celular En tu Biblia ahí cerca Si tú te buscas escribir en tu Biblia A mí en lo personal como que me da miedo Pienso que es la palabra de Dios Y como que un rayo me va a caer del cielo Amén No, 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 no Este, pero escríbelo ahí Este es un punto de reflexión Dios no siempre nos da lo que queremos Sino que Él nos da lo que necesitamos Y si podemos entender esto y reflejar en esto Entendemos que Dios está en control Así como un buen padre no le concede Todas las peticiones a su hijo Dios no responde a todas las peticiones De la manera que nosotros deseamos Sino la manera que es su voluntad Lo que vamos a cantar hace unos minutos Que se haga tu voluntad aquí como en el cielo Creemos que la voluntad de Dios Es más grande que la nuestra Y aunque nosotros podemos pensar Bueno nuestra voluntad debería ser lo primero Nuestros deseos deberían ser los primeros Nuestros anhelos deberían ser primero Dios tiene la última palabra Él tiene el control A lo mejor no entiendas porque Él hace las cosas Simplemente tienes que estar en fe y confiado Que Dios está en control de todo He compartido ese chiste con ustedes Permítemelo compartirlo una vez más en esta mañana Dice que había un hombre que fue al bosque Cierto fue a mirar las maravillas de Dios Fue a mirar como hizo las montañas Los árboles, el agua, el lago Dijo Señor que increíble eres Pero a veces como que no te entiendo Porque hace las cosas de esta manera O sea yo tengo una mejor idea para ti Dios Y quería decirle a Dios sus ideas En ellos se encontró un árbol grande Con ramas largas y fuertes Y vio que este gran árbol Con ramas largas y fuertes Le producía solamente nueces bien pequeñas Como por acá Ahora al lado de este árbol grande Majestoso, grandioso Había unas calabazas enormes en la tierra Pero tenían ramas bien pequeñas Y bien débiles O sea casi nada Y le dijo Dios Esto es exactamente lo que te estoy diciendo Yo tengo mejores ideas ¿Cómo puede ser que este gran árbol Grande, fuerte, ramas largas, fuertes Solamente produzcan nueces bien pequeñas Pero esta gran calabaza que está aquí en el suelo Tenga ramas bien pequeñas y débiles ¿Por qué hace las cosas de esta manera? No te entiendo Yo tengo mejores ideas padre Yo tengo mejores pensamientos que tú Revelame ¿Por qué lo hiciste de esta manera? Dímelo Dios Enséñamelo Se enojó No escuchaba la voz de Dios Y de repente dijo Señor Soy un buen hispano Me voy a tomar una siestecita Pero, pero Abajo de este árbol Pero Yo quiero que tú me des la respuesta Así que despiértame Cuando me tengas la respuesta ¿Por qué hacen las cosas de esta manera? El muchacho se puso la cabeza Junto al árbol Cerró los ojos Y a unos cinco minutos Despertó porque una nuez Le pegó en la mera frente ¡Pah! Ahora imagínate Mis amigos salvadoreños Imagínate vos Si Dios Era hecha las calabazas En los árboles Y las nueces En la tierra Dios sabe ¿Por qué Él hace las cosas? Y muchas veces Nosotros cuestionamos A Dios ¿Por qué Dios? Porque Dios Tiene el control Puede imaginarse La calabaza Que le hubiera caído En la mera cara Dios Tiene el control Y aunque nosotros Queramos que Dios Conteste Cada una de nuestras Oraciones Si También Dios Tiene que contestar No Porque Dios Tiene la última palabra Alguien diga amén Conmigo en este día Vamos a darle fuerte El aplauso A Rey de Reyes Entonces ¿Por qué es que Dios No responde a mi oración? ¿Por qué es que Dios De repente no Responde A mis petaciones? Quiero compartir con esto Esto contigo Punto número uno Que a lo mejor Tal vez está rota Tu relación La razón Por qué Dios No está contestándote Es porque a lo mejor Punto número uno Tal vez esté rota Tu relación con Dios Esté rota Tu relación Con tus amistades Esté rota Tu relación Con tu cónyuge Esté rota Tu relación Con tus amigos A lo mejor Tú estás pasando Por momentos difíciles Punto número uno A lo mejor Está rota Tu relación Marcos capítulo 11 Marcos capítulo 11 Versículo 24 Marcos capítulo 11 Versículo 24 26 Dice así Les aseguro que Si tienen confianza Y no dudan Del poder de Dios Todos los que les pidan En sus oraciones Sucederá Si les dijeran A esta montaña Quítate de aquí Y échate en la mar Así sucederá Solo deben de creer Que ya está hecho Y lo que han pedido Versículo 25 26 Cuando oren Perdonen Escucha Perdonen Todo lo malo Que otra persona Les haya hecho Así Dios Su Padre Que está en el cielo Les perdonará A ustedes Todos Sus pecados Escucha como Dios Relata Dice Pueden hacer milagros Pero primero lo dice En el versículo 25 26 Cuando oren Perdonen Todo lo malo Que otra persona Les haya hecho Hay que restaurar La relación Hay que restaurar Nuestros corazones Hay que creer Que Dios Está en control Y cuando Podemos A Dios Primero Entendemos Que Dios Nos da convicción Alguien diga Conmigo convicción De lo que es Lo correcto Y lo incorrecto Por ejemplo Donde están Todos mis hombres Casados Levanta la mano Esos hombres Felices Felizmente Casados Vamos Hombres No tengan Pena Vi como Tres esposas Levanta la mano Tú eres feliz Dios nos ayude Ok Para todos Mis hombres Casados Dios me dio Esta palabra Para ustedes Esta mañana Escuchen Lo que dice La palabra De Dios En primera De Pedro Capítulo 3 Versículo 7 Mujeres Agarra su hand Y dígale Escucha por favor Primera de Pedro Capítulo 3 Versículo 7 Dice así En cuanto En cuanto a ustedes Los esposos Ahí les va En cuanto a ustedes A los esposos Sean comprensivos Con sus esposas Esa mujer Esa mujer Es getting real En cuanto a ustedes Los esposos Sean comprensivos A sus esposas Escucha Reconozcan que ellos No tienen la fuerza De ustedes Pero que también Dios les ha prometido La vida eterna Y escucha Y escucha lo que dice Si ustedes Lo hacen así Dios Escuchará Sus oraciones Dime o no Santo Dime o no Escucha Dime cierto o no Que nuestras relaciones Tienen mucho que ver Con nuestras oraciones Lo voy a decir Una vez más Tus relaciones Tienen que ver Mucho con tus Oraciones Si tú quieres Que Dios Abre las ventanas De los cielos Sobre tu vida Si tú deseas Que Dios Te escuche Si tú deseas Que Dios Te conceda Los deseos De tu corazón Necesitas Restaurar Tus relaciones Primero Y esas relaciones Empiezan en casa Alguien diga Amén Con tu cónyuge Con tus hijos Con tus familiares Si no estás casado Con tus amigos Con tus amistades Con tus padres Con tus hermanos La razón Porque a lo mejor Dios no está Contestando tus oraciones Son porque Tus relaciones No están bien Están rotas Y la única manera Que Dios Puede bendecir Tu vida Es cuando ve Un corazón Humilde Un corazón Dispuesto Un corazón Dispuesto A ser restaurado Por Dios Si tú lo crees Dale fuerte El aplauso Rey de Reyes Amén Entonces esposas Agarran Sus esposas Y dile Trátame bonito Trátame bonito Porque Te voy a llevar Con el pastor A la junta suprema Porque No responde Dios A mis oraciones Número dos A lo mejor Tal vez Tienes malas Intenciones ¿Será que a lo mejor Tienes malas Intenciones Punto número dos Tienes malas Intenciones Santiago capítulo 4 Versículo 3 Can you bring this down It's a little high Santiago capítulo 4 Versículo 3 Dice Y cuando piden Lo que lo hacen mal Y cuando piden Lo hacen mal Porque lo único Que quieren es Satisfacer Sus malos Deseos ¿Cuántas veces Hemos pedido a Dios Por cosas que realmente No son Su voluntad Cosas que simplemente Quieren traer Satisfacción A nuestra carne Cosas que simplemente Quieren traer Satisfacción A nuestra carne Cosas como Dios Bendíceme con esto Y a lo mejor Te he sido Servirte más O Dios Si me das esto Te prometo Que voy a aportar mejor O Dios Si me abres El camino aquí Voy a ir Por lo menos Un domingo A la iglesia Al mes Dios Conoce Nuestras Intenciones Y como Él conoce Nuestras Intenciones Él también Conoce Escucha Nuestros Motivos Que a lo mejor El motivo Que tú quieres La oración Contestada Son para Traer Satisfacción A tus Placer Perdón Traer satisfacción A tus deseos Pero lo que Dios Busca es Traer Gloria A tu vida Cuando vivimos En la voluntad De Dios Cuando vivimos De acuerdo A su palabra Ya no vivimos Pensando que somos Nosotros Sino vivimos Pensando que es Dios En nuestras vidas Y cuando Permitimos que Dios Tome el control De nuestros corazones No buscamos Nuestra gloria Sino buscamos Su gloria Y es el momento Donde realmente Entendemos esto Que realmente Somos las manos Y los pies De Jesús ¿Por qué? Porque estamos Aquí en esta tierra Para ser De bendición Para ser Bendecidos Y para ser De bendición Ahora Uno pueda decir Pero Pastor Yo quiero cosas En mi vida Que me van a ayudar O sea Si Dios Me concede Esta oración Es para ayudar A los demás Pero te pregunto En esta mañana ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el método? ¿Cuál realmente Es el punto Que hay dentro De tu corazón? Porque si fuera Para ayudar A los demás Dios abre Caminos Con dos O tres Y lo que tú Eres capaz De hacer Dios Te lo dice Hazlo Pero hay cosas Que solamente Dios puede hacer En nuestras vidas Y son en estos momentos Donde tenemos Que agarrarnos De la mano De Dios Y le Señor Ayúdame No caminar No por Los deseos Carnales Sino por Tu voluntad Para que tú Seas glorificado Para que tú Seas exaltado En mi vida No quiero vivir Simplemente Para traer Satisfacción A mi vida Quiero vivir Para que tú Seas glorificado En mi corazón ¿Cuántas personas Tú conoces Que realmente Viven solamente Por sus deseos Carnales Pero terminan En momentos difíciles? Conocí a un muchacho Muchos años atrás Que él vivía Por sus deseos Carnales Sus deseos De su carne Sus deseos De su corazón Y él decidió Vivir su vida De una manera Loca Lo voy a decir De esa manera Terminó Teniendo sida Cáncer También Y su vida Completamente Destruida Él pensó Que tener Ese ritmo De vida De tomar Beber Hacer drogas Tener mujeres Él pensó Que este era El mejor Ritmo de vida Para su corazón Él quiso Traer satisfacción A su cuerpo Pero no Nunca pensó En lo que Dios Podía hacer En su vida Y no fue Hasta que el momento Que él cayó Con sida Y cáncer Que él levantó El teléfono Me llamó Me dijo Pastor Manny Por favor Venga Venga Te necesito Llegué a su hospital Oré con él Dije Pero tienes que entender Esto Yo no puedo Traerte salvación Dios es el que Lo puede hacer Y le hice Esta pregunta No para hacerlo Sentir mal Sino que le dije Oye Y tú nunca has conocido A Dios antes Como que algo Me impulsó A preguntarle Me dijo Sí pero no No escuché Y no quise hacerlo Dije pero por qué No, no, no Por lo menos Le diste a Dios Una oportunidad Dijo porque Simplemente escuchaba Más la voz De los deseos Carnales Que la voz De Dios Te digo algo En este día Dios no habla De una manera suave Dios habla claramente Pero nosotros Decidimos escuchar La voz del diablo Y muchas veces Nos enojamos Con Dios Porque no responde A nuestras oraciones Pensando que Dios No nos ama Dios nos ama Y Dios quiere Bendecirnos Pero a lo mejor Estás confundiendo La voz de Dios Con la voz De Satanás Dice la palabra Que él se vista Como un ángel Amén Y se viste De una manera Donde él Quiere ayudarte A traer satisfacción A tu vida Pero dice la palabra Mayor es Dios En nuestras vidas Y cuando podemos Poner nuestras vidas En Dios Y le damos a él La gloria Y le damos a él La oportunidad De vivir Dentro de nuestras vidas Él puede hacer milagros El muchacho El muchacho Milagrosamente Fue sanado de cáncer Ahora Todavía vive con SIDA Vive con esa infección Su vida Es cambiada Para siempre Tiene que vivir Con las consecuencias De sus deseos Las consecuencias De sus acciones Pero ahora He aprendido una cosa Él ha aprendido una cosa Que no se trata de él Sino que se trata De Jesús Te lo digo a ti En esta mañana No esperes Hasta que esté muy tarde No se trata de ti Se trata de Jesucristo Si tú lo crees Dale fuerte el aplauso Rey de Reyes Amén Punto número tres No creo que voy a terminar Amén Punto número tres ¿Por qué Dios no contesta En nuestras oraciones? Tal vez Tal vez no crees Que Dios lo hará Punto número tres A lo mejor tal vez Crees que Dios No lo hará A lo mejor tu fe No está realmente Puesta en Jesús Crees que Dios No es capaz De cambiar las cosas Eso es lo que dice Santiago capítulo 1 Versículo 6 al 8 Santiago capítulo 1 Versículo 6 al 8 Dice así Eso sí Debe pedirle con la seguridad De que Dios se les dará Escucha Porque a los que dudan Son como las olas de la mar Que el viento Que el viento lleva De un lado a otro Versículo 7 y 8 Dice La gente que no es confiable Ni capaz de tomar buenas decisiones No recibirá Nada del Señor Quiero que te enfoques En esta parte Dice Porque los que dudan Son como las olas Del mar Que el viento Que el viento lleva De un lado a otro En inglés Se les dice de esta manera De esta manera Wishiwashi Dile a tu vecino Wishiwashi Como no te creo Dile sabes que Forget you Dile a alguien más Dile hey Wishiwashi Personas que un día Estoy caliente Estoy feliz El otro día Estoy frío Estoy triste Córtame las venas Wishi Santo Es buen cristiano Wishi Por eso lo tenemos Acá arriba Lo queremos Soltero 28 años Vamos a decir Listo para casarse Guapo Pianista Adorador Mujeres ¿Qué más quieren? Vamos apúntense Conmigo Después de la reunión Y con la pastora Dina Para checar Sus aplicaciones Pero hay personas Que un día Si Dios No puede Dios Dios es real Yo creo que Dios Lo hace Yo sé que Dios Me va a ayudar Yo sé que Dios Está conmigo Pero al siguiente día Dios se olvidó De mí Dios Dios no me ama Dios no me quiere Tengo hambre Lo que dijo Mi estómago Ahorita Amén Y están Y están moviéndose A la izquierda A la derecha Pero que dice La palabra de Dios Hay que estar Confiados En Jesucristo Es más Lo dice De esta manera Apóstol Pablo Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De nuestra fe Cuando ponemos Nuestros ojos En Él Podemos ir Confiados Que Dios Hará Cosas Grandes El punto es De no perder La vista En Jesús Cuando se han ido A nadar En la mar Hay un tip Que a mí me dieron Una vez Fue que Donde tú vayas A nadar Fíjate En la torre La torre 1 La torre 2 Cualquier torre Que tú estés cerca Y mantén tus ojos En esa torre Porque así No te va a llevar La corriente O sea Vas a moverte Pero vas a poder Buscar tu lado Vas a poder Buscar tu camino Mirando la torre Que está enfrente de ti Pero cuando uno Pierde La vista de la torre ¿Qué pasa? Uno se mueve Y ahí están Todos los amigos De este lado Y usted está Hasta acá Arrinconado Y dice ¿Cómo llega Hasta acá? Es que las olas Se mueven Es igual al mundo Se mueve Cada día Se mueve Un día están Con estos Otro día Están contra ellos Un día están Acá Y el otro día Están acá Un día El gluten es bueno El otro día El gluten no es bueno Amén ¿Cierto? Un día Hay que tomar Vitaminas El otro día No Puro natural Puros jugos Y puros jugos Vallarta Jugos Cancún Son mis favoritos ¿Cómo ordenarán Para que me inviten? Un día Hay que comer Más huevos Otro día No Que los huevos Son malos Un día Que solamente Una tortilla El otro día Comense Todas las tortillas Que quiera Que acabo El mundo El mundo Cada día Cambia 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 Su manera De pensar Pero dice La palabra Que su palabra Es permanente Constante Poderosa Poderosa ¿Será que Dios Sabemos? Sabemos que ya Que creo que Dios Puede Aunque las cosas Sean imposibles Dios lo puede Lo segundo Es que creo Que Dios Lo hará Dios En su momento En su tiempo Él Lo hará Alguien dígame Y lo tercero Y escucha esto Y aunque no Lo haga Aunque Dios No lo haga Sigo creyendo Aunque Dios No te conceda El deseo Sigues creyendo ¿Por qué? Porque Él sigue Siendo Dios Su palabra Sigue siendo real Su poder Sigue siendo real Su amor Sigue siendo real Su gracia Sigue siendo real Su perdón Sigue siendo Su gracia Sigue siendo Su bondad Sigue siendo Las bendiciones Siguen cayendo Cuando creemos En Dios Aun cuando no contesta Él sigue siendo Dios Por eso necesitamos Agarrarnos más Bienvenido a casa Porque sabes que Aquí Dios va a contestar Tus oraciones Y a lo mejor no Porque a lo mejor Tu oración no es Algo que tú quieras A lo mejor es algo Que no necesitas Y cuando puedes Entender esto Entiendes la razón Por qué venir a la iglesia Listos Ahí les va Porque no se trata De ti Se trata de Dios Vienes aquí Para congregarte Para juntarte Para reírnos Un poco Para cantar Adorar Tomarnos una tacita De café Escuchar la palabra De Dios Pero venimos Todos juntos En este lugar De todas áreas Y partes De nuestra vida De todas áreas Del sur de California Venimos a este lugar Para entender Que no se trata De nosotros Se trata de Cristo Y que hay personas Aquí que están Pasando por luchas Personas aquí Que tienen dificultades Personas aquí Que tienen necesidades Personas aquí Que a lo mejor Si están en victoria Personas aquí Que tienen abundancia Personas aquí Que tienen Que están en escasez Estamos aquí De diferentes áreas En la vida Pero Dios Sigue siendo Dios Y por eso Nosotros podemos Establecer raíces En este lugar Porque Dios Va a cumplir Su palabra Sea con un güero Acá arriba De ojos verdes O contigo Dios va a cumplir Su palabra Porque no se trata De Pastor Manny No se trata Del Pastor Carlos No se trata Del guapo Allá Pastor R No se trata De ninguno Nosotros Se trata de Dios Y siempre Se ha tratado De Yo quiero Que tú entiendas Esto Aunque a lo mejor Las cosas Se vean difíciles Aunque a lo mejor Las cosas se vean Como que nunca Van a cambiar A lo mejor Tú piensas Es que estoy Y pasando Dificultad Dificultad Si tú permaneces Firme a Dios Y es lo que dice La palabra Dios contesta La oración Del justo De una O otra forma Dios no se echa Para atrás En su palabra Él no se puede Contradecir Él no es imperfecto Dios es perfecto Él es alfa Y omega Principio Y el fin Él es todo Entonces si nosotros Nos ponemos En las manos De Dios Dios contesta La oración Del justo Y como Él contesta La oración Del justo Nosotros Nosotros hoy Podemos acercarnos A Él Confiadamente Entendiendo Que hay áreas En nuestra vida Que necesitamos Limpiar Cambiar Renovar Restaurar Pero si lo hacemos Dios abrirá Las ventanas De los cielos En nuestras vidas Y Él cumplirá Sus propósitos En nuestros corazones Porque no te pones A tus pies Conmigo En este día Dios Dios está en control Aún en medio De caos Aún en medio De la tormenta Dios sigue siendo Dios A lo mejor Dios no ha contestado Una oración Últimamente Pero te digo Dios Si Dios Está preparando Su voluntad En tu vida En vez de pedir ¿Por qué? ¿Por qué no le dices Señor aquí estoy? En vez de pedirle A Dios ¿Por qué a mí no? ¿Por qué no cambias Tu oración? Decirle Señor Lo que tú quieras Haz tu voluntad Como en el cielo Aquí en la tierra Con tus ojos cerrados Levanta tus manos Padre te amamos Sabemos que a lo mejor Pasamos por momentos Difíciles Padre Pasamos por momentos Oscuros En nuestras vidas Pero podemos ir confiados Que tú estás en control Que tú Padre Tienes todo preparado Para nuestras vidas Y ahora pedimos Dios Que tú Que tú nos muestres Tus caminos Ayúdanos Padre A restaurar relaciones Que hemos roto Ayúdanos Señor A entender que A lo mejor Hemos puesto malas Intenciones En nuestras oraciones Ayúdanos a cambiarnos Padre Señor a lo mejor Hemos dudado De lo que tú eres capaz De hacer Ayúdanos a confiar en ti A lo mejor Padre Hay que entender Que tú tienes algo Diferente para nuestras vidas Y en todo en ello Padre Vamos a seguir creyendo Que tú eres nuestro Dios Haz tu voluntad Para nuestros corazones Porque aún tú no Es una respuesta Y a lo mejor tú no lo hagas Pero seguimos creyendo Porque tú eres nuestro Rey Y nuestro Salvador Te adoramos Y te exaltamos En este día Alguien diga conmigo Amén Y amén Vamos a adorar al Rey de la Iglesia Que tu poder Descienda Hoy Ven a tu reino Que sea Amén Amén